Chuta, y la de señalizar para mañana Ah no, ¿qué me está haciendo? ¿Qué me está pasando? Supongo que el marido en esta radio entonces Chuta, ¿qué pasa? Hay un camión, dijo. Acá tiene que salir. Supongo. No veo otro camión más que este. Ya, bájatelo. Hola, buenas tardes. ¿Ignacio? Serían 10 mil pesitos, amigo. Esto es muy amable, que te vea muy bien. El cliente pregunta algo en voz alta. ¿Me habla a mí? Me pregunta si necesito código en la app. Ehhh... No, no me pide. ¿A ti? Vamos, hay que subir 300 pesos. Tienen a raptarte y irse a la moto. Cuando habló el cliente pensé que... Pensé que le faltaba algo, ¿eh? Así como, amigo, ¿y las tulas? Necesito un tema... ¡Eh, mire! ¡Correle, puto, correle! Puta, yo quería ver los karate kids, wean. Me los perdí por los perros. ¿Están pateando el árbol? Ah, están esquizofrénicos, wean. Han perdido la cabeza, hermano, wean. Que no sepan tu siguiente movimiento. Chuty, la de señalizar pa' mañana, wean. Ah, no, ¿qué me está haciendo? WTF? No, estaba esquivando, no sé, wean. Las grietas estas. No sé qué me estaba haciendo, hermano. Por eso dije la de señalizar. Hay que seguirlo, wean. Vamos a enseñarle una espejoterapia, eh. Es igual puede ser bueno pa' un video, así que guárdame este momento en tu cabeza. Yo lo anoto después, pero como voy manejando ahora, tengo que concentrarme, ¿cachai? A esta camioneta se le caen cosas. Qué peligroso, hermano. Imagínate, no sé, pasa una moto. Me como esa en la cara. Yo por eso, por lo general, cuando voy detrás de camiones o camionetas que llevan cosas así, atadas de manera cuestionable, prefiero ir por un lado, hermano, o adelantarlos rápido, por una cuestión, hermano. Justamente por esto mismo, hermano. Porque a pesar que es una bolsa, unas cajas, a un auto no le pasa nada. Pero a una moto, hermano, es al suelo. Un ejemplo de esa caja, igual lleva hartas cositas, hermano. Pues tengo que lleve cosas de vidrio, por todo un ejemplo, y... Cagueo, hermano. Tal vez el plástico puedo pasarlo por encima, pero el vidrio me hace caer cien por cien, hermano. Qué peligroso. Anda poco cómodo el copiloto. Ay, está haciendo videollamado, hermano. Se tiene él en grande, bueno. En la videollamada se tiene él en grande. Yo también lo haría para ver si salgo feo o no. Si veo que salgo bien, listo, lo pongo en chiquito. Y este buen, mira acá. ¿Qué le pasó, hermano? ¿Cómo? Es como muy Cartoon Network la verdad. Era Mumu, weón. eh, les planeé para ver qué es el canal. ¿Pero qué va a estar aquí? ¿No había algo sabido que tenían que manejar? Porque tienen que viajar o oxidar los catalanes... A la derecha. 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 de primero le dijo como que no sabí que no sé qué cosa que tienes que manejar por la derecha y bla bla y al final ahí le dijo que le están quitando la pega porque no sabís manejar viejos, viejo pajaron, ¿no puedo decir? Pelear a la otra es más o menos entretenido, pero cuando te toca a ti, ¿qué paja, cuñada? ¡Uy! Cuando yo es que se tiró así, ya lo voy a venir hermano, menos mal que el auto de acá adelante está atento culio, si no... ¿McDonald sufre un atentado? No hay automático y dios, ¿qué vano son? Supongo que el McDonald está mal, ¿entonces? ¡Chulo! ¿Qué pasó caballero? ¿Cómo? Por arriba ¿Pero cómo se salió? ¡Ah, el camión, chu! ¡Me voy a cagar, man! Yo pensé que había explotado el McDonald, dije, no mamá, ¿cómo estás cerrado esta, güey? Che, tu madre, me lo perdí, güey. Por poquito atropellan miaudífonos. Voy a aprovechar de acomodar el casco porque siento que se me va a caer el audífono, güey. Si no, no voy a llegar con la güey. No, no, por favor! Bájate rápido, tómalo. No, no voy a pisar. Menos mal que el f***. así no más pueden ¿cuál? lo veo acá está el taco, no lo había cachado más atrás igual el de atrás y atrás cachó que estaba el señor y nos dejó meternos al carril de vuelta un vio dios mío los pares literalmente están pintados va contra el tránsito buen tonto